Música Lo que estamos presentando es cómo funciona un patio de comida o cómo debemos planificar un patio de comida, no en el corto plazo, sino empezar a pensar en una planificación en mediano y largo plazo, en cómo vamos a ir, en qué lugar del campo vamos a ubicar ese patio de comida, siempre teniendo en cuenta también la ubicación de lo que son las pistas de alimentación o los distintos comederos y posteriormente lo que es el manejo de fluentes, todas las piletas de fermentación. Es muy importante la planificación y programación de estos patios de comida porque nos permiten hacer un uso más eficiente de lo que es el mixer. Si tenemos en cuenta hoy en día la mano de obra que nos insume un mixero, que es normalmente una mano de obra especializada, el uso de lubricante y combustible para realizar la alimentación y a su vez lo que es la amortización de lo que es un tractor y de un mixer, tenemos en cuenta que nos está demandando en un promedio, es un valor de 4 pesos con 18 el minuto el uso de toda esa maquinaria y de esa mano de obra especializada. Entonces, bueno, lo que tenemos que ver cómo hacemos para eficientizar el uso de esos recursos y tratar de lograr una alimentación en 40 minutos. Cuando hablamos de alimentación, estamos hablando de lo que es el proceso de carga, de extracción y carga de cada uno de los ingredientes de la dieta en el mixer hasta llegar al comedero donde el animal va a tomar esa ración totalmente mezclada. Entonces, bueno, siempre lo que se trata, los conceptos principales, es tener los boxes de cargas cercanos, cosa de que el tractor pala o la pala autopropulsada realice la menor cantidad de distancias posibles desde cada uno de los ingredientes hasta el mixer, que tenga una rampa o una forma de acceso rápido al mixer. Tengamos en cuenta que cuando utilizamos mixers verticales, estamos hablando de mixers que tienen bastante altura, entonces una rampa nos va a facilitar el acceso y la carga. Luego, siempre la recomendación de establecer los órdenes de carga establecidos partiendo de los alimentos más voluminosos como es el heno, los silajes, hacia los mayor concentrados que tienen mayor peso específico como los granos o los polvos. Y de esta forma, haciendo un buen orden de carga, lo que vamos a hacer es realizar la mezcla en unos 5 o 6 minutos. En la mayoría de los mixers no vamos a superar ese tiempo para luego cortar con la mezcla y no ir haciendo una sobremezcla hasta los comederos, el lugar donde vamos a suministrar la ración. Mucho de los inconvenientes que tenemos hoy es que se va practicando, se va haciendo el traslado con el mixer en marcha, con el rotor funcionando o los sin fines funcionando y se genera una sobremezcla que muchas veces forma una tamización de los ingredientes y nos trae muchas dificultades que en la primera parte del comedero se descargan los elementos más concentrados y en la segunda parte los más voluminosos, no dando la misma ración a lo largo de todo el comedero. Entonces, bueno, lo fundamental es lograr una planificación para cumplir ese objetivo de realizar la alimentación en 40 minutos y de esa forma tratar de ser lo más eficiente posible. Nosotros hemos hecho un cálculo que, por ejemplo, en una situación normal donde hoy para cada mixer estamos en promedio arriba de los 50 minutos en un establecimiento que da de comer 6 veces al día, o sea, prepara 6 mixers distintos a lo largo del día. Si cada uno de esos mixers los prepara en 10 minutos menos, tarda 10 minutos menos, a lo largo de todo el año va a ahorrar o va a significar un impacto de 90.000 pesos y eso se da principalmente en una disminución de la mano de obra que no la va a utilizar para preparar el mixer, sino que va a estar disponible para otras actividades sumado al menor uso de consumo de combustible que es uno de los principales, el gasto que mayor impacto va a tener sumado a una disminución en lo que es el gasto del tractor y de lo que es el mixer.